INTRO ¿Léan Deutsch? ¿Listos de Abbot? ¿De Abbot? ¿O aprende alemán la ciudad de las palabras? Ok, listo, entonces vamos a abrir la aplicación como tal Esta aplicación se puede encontrar desde la App Store hasta el Google Play que es totalmente gratuito Entonces para darles una pequeña introducción a la aplicación como tal Es un mundo abierto, más que todo es una ciudad, como lo dice el mismo título como tal Y a lo largo de la ciudad encontrarás diferentes actividades que permitirán de alguna u otra forma aprender nuevas palabras en Alemania Lo que es chévere es que son palabras de la cotidianidad, que no ven Sí, son palabras complicadas, son palabras fáciles Pues no solo las palabras, sino que también te enseñan a estructurar frases o a mejorar la parte de la escucha Y muchas otras cosas, pero ya vamos a ver todo eso más a detalle, listo Este es un juego online que se puede jugar en multiplicadores Que entonces tú te conectas con personas de diferentes países Ya sea Serbia, Algeria, Colombia, Venezuela, etc Y puedes jugar con ellos Puedes hacer juegos con ellos Sí, claro Bueno, entonces Apenas entran a la aplicación pues les va a ver como un pequeño video tutorial Que les va a mostrar como se juega, que es lo que deben hacer, que pasos deben seguir Después van a crear su propio avatar, que va a ser como su muñequito dentro del mismo juego como tal Y aparte les va a pedir que se registren mediante un gote ID o una fuente de Facebook como actual En este caso nos vamos a saltar todo ese procedimiento y vamos a ir directo a la aplicación Ya que el otro nos puede gastar mucho tiempo, listo Entonces vamos Omitan esto y vamos a ir a un comienzo rápido Perfecto Entonces Como les habíamos dicho El juego es basado en una ciudad como tal Una ciudad de palabras Y pues una vez iniciamos el juego va a haber como una pequeña campaña Van a haber unas misiones que tenemos que ir de alguna u otra forma completando Para así desbloquear partes del mapa Y una vez desbloqueemos esas partes del mapa Podremos ir a esas partes y aprender nuevas palabras y después evaluar Ya sea nosotros mismos o con amigos, de diferentes maneras Entonces les vamos a indicar Si nosotros nos fijamos en la parte izquierda de la pantalla Van a haber diferentes actores Que se verán reflejadas La primera hace referencia al avatar A como personalizar el avatar Si damos Oprimir ahí Ahí muestra nuestro avatar como tal Y verán que hay diferentes opciones de personalizarlo Ya sea con el color de la piel O sea cambiar el color de la piel Cambiar la camiseta Extremidades, agregarle accesorios Todo lo que ustedes quieran Accesorios que uno puede Ir bloqueando Ganando nuevos niveles Y desbloqueándolos mediante los juegos Al completar misiones Obtienes esto como bonificaciones Al igual que las famosas Creo que me dicen que ya luego vamos a hablar de ellas Listo O bueno, esto con el personaje Como tal Ahora, el que sigue Hace referencia a las misiones Que debemos ir completando Y desbloqueamos Despeja partes en el mapa A las cuales podemos ir Y podemos Palabras nuevas como tal En este caso Hemos desbloqueado hasta aquí Aunque nos queda un par Para bloquear Simplemente para darles Una idea de como sería el juego Listo Si queremos No sé Que quieras tú El ticket Hagámosle el ticket Que si quieres Este es un tour para la ciudad De dónde y cuándo Lo quieras hacer Entonces Vamos al mapa Entonces son actividades interactivas Si te pueden pensar Como tal Entonces tienes que darle lógica Entonces Te muestran el mapa de la ciudad Listo Tenemos Diferentes locales Puede ser El centro de la ciudad El parque En la estación De la casa Incluso hasta el mismo Goethe Institute Como tal En este caso Nos vamos a dirigir Al centro Que es donde se encuentra En este caso Nuestra misión por terminar Listo Bueno Como podrán ver Ahí son diferentes usuarios Ajá Como vemos Acá hay unos Imágenes Que son Objetos Que aún no están Del todo coloreados Lo que hay que hacer Es unir Para ellos Y lo que nos va a pasar Es que Pues va a aparecer Una frase El mismo juego Nos va a dar Un audio guía Va así poder practicar La parte de la escucha Y tenemos que Escuchando esa frase Y leyes Decidir cual de esas palabras Es la que mejor cuadra En este caso Vamos a repetir el audio La palabra correcta Es auto Entonces hundimos Y tenemos la posibilidad De escribirlo Ojo Muy importante Escribirlo correctamente Con mayúsculas Con tumbla O con todo lo que se necesite Con el adjetivo O el artículo Correcto Eso lo retaica mucho El juego Listo Entonces ahí completamos Una misión de vocabulario Sígueme más adelante Encontramos Por ejemplo esto aquí Miremos ¿Qué veo en la ciudad y qué? Muchas sensibilidades Muchas sensibilidades Palabra larga pero Pero lo bueno es que También tenemos una pequeña Esa ayuda Donde la podemos copiar Listo Perfecto Entonces Si ustedes quieren Y nos volvemos a fijar Otra vez a la izquierda Aquí en este icono Donde aparece Este computador Con las letras A y C Ahí Nos va a mostrar Ya todo el vocabulario Que hemos aprendido Hasta el momento En todas las diferentes Partes de la ciudad Y es muy bueno Porque podemos volver ahí Y repasarlo Otra vez Cuantas veces queramos Y lo mejor es que No solamente me muestran La palabra Sino diferentes frases A las veces Como utilizar la palabra Por ejemplo aquí Kelna Que significa mesero De Kelna Esa es la palabra Como tal Y además nos dan una oración Entonces De Kelna Como te También tenemos Esa Es con el auto Das auto Entonces Si queremos practicar Alguna frase Por ejemplo sería Das auto Es alt Es ist nicht schnell O también Das auto Fährt Bueno luego de esta pequeña pausa Como vemos Tenemos diferentes vocabularios Dependiendo de los lugares Que hemos visitado Como vemos Esa En el centro de la ciudad O en una tienda O en el hotel O El parque Eso se refleja en la cotidianidad Diferentes situaciones En las que uno se puede encontrar Y pues le da mucha utilidad Porque uno puede aprender No solo la palabra Como las frases Que a uno Le pueden servir mucho más adelante Para defenderse Por ejemplo cuando haga el intercambio O muchas otras cosas Entonces vamos por ejemplo aquí A este icono Que nos muestra el mapa de la ciudad Y vamos a simplemente mostrar El mundo abierto Que nos ofrece Entonces vamos a volver al centro De la ciudad Como tal Puede ser un poco repetitivo El juego Ya que A lo largo de este Lo único que hace hacer Es aprender Nuevo vocabulario Nuevas palabras Pero eso se trata Y eso es repetido Y a veces cuando Puedes ser necesario Para que puedas aprender Y mejorar Y ampliar tu vocabulario Entonces Como ya le dijimos Es un juego online No solamente estamos nosotros Sino que hay muchos jugadores A lo largo del mundo Como vemos por ejemplo De diferentes países Por ejemplo este Pedro Es de Brasil Pedro Brasil Nos podemos Volver amigos de él Por ejemplo Jugar diferentes juegos Ya sean competitivos O cooperativos Exacto De ambas formas Aporta el resultado Ganen o pierdan Lo importante es aprender Y pueden aprender juntos Y es lo que nos interesa Y conocer personas De otro mundo Y de otros amigos Incluso puedes ver El perfil de Facebook De él Ajá Listo Y ya para Pues finalizar Una vez digamos Hayan pasado Por diferentes zonas De la ciudad Y hayan recolectado Información nueva Nuevas palabras Pueden evaluarse Ustedes mismos Si han aprendido Si no han aprendido Y eso se hace Mediante unas Unas pruebas Que se encuentran A lo largo de la ciudad Vamos a ver si encontramos Una Hay que buscarlas Unos pequeños papelitos Que se ven Por la ciudad Aquí por ejemplo Eso aquí Que ven aquí Ese papelito Para jugar Pongan Lo oprimimos Jugar ahora Es un test Vamos a ver Si sacamos todos los puntos buenos Nos ganamos Una bonificación Una bonificación Y posiblemente un premio Que sea una de las prendas Vamos a hacer un ejemplo Pues Das Denkmal Nos dan la palabra Y según los dibujos Tenemos que elegir Y lo que corresponde En este caso Corresponde a esta estatua O nos dan una frase Y debemos que completarla En este caso Nos dan la imagen En este caso Es una Que sea La punta La fuente Aquí hay que escuchar Ese audio Porque nos dan Diferente Nos dan Diferente Y ese audio Cuadrante Entonces Escogemos Ese Listo Muy bien La estatua Y sea La bruce La sehens La Cuadrante Entonces La escogemos Listo Entonces Esto es muy importante Porque nos permite Practicar los artículos Que la mayoría De nosotros Presenta dificultades Cuando hay gente Nos dice Die Entonces Vamos Die Y tenemos que Si Die 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 Para que puedan practicar y ver cómo ha sido su desempeño y si no ha aprendido. Lo bueno es que si uno se equivoca, no es con el objetivo de ganar, sino de aprender. Entonces uno puede repetir cuantas veces quiera este ejercicio para incluso... Es que lo que más me gusta es que, por ejemplo, no solamente la subvención, sino también todo lo que uno hace, no solamente es con lo que está escrito, sino que también está la audioguía. Y eso ayuda mucho, por ejemplo, a uno familiarizarse con las palabras, incluso hasta practicar la pronunciación. Familiarizar el oído, ¿ok? Sí. Bueno, yo le veo mucha aplicación a esto. Bastante. Por ejemplo, en el ámbito educativo, como tal. Incluso los niños se pueden motivar de una nueva forma. Pues son maneras diferentes de que los niños aprendan. Que no sea la típica clase frontal, sino que sea más interactiva. Y además que no aprende jugando. Y ellos se van a motivar mucho más porque es un nuevo medio digital. Y nosotros sabemos que los niños de hoy en día todos tienen iPad, iPhone, computadores. Incluso no tenían. Sí, eso es verdad. O sea, esto es mucho más accesible a los niños de hoy en día y les puede servir muchísimo. No solamente tienen que ver. Yo de niño hubiera matado por una aplicación así. Hubiera matado muchísimo, de verdad. Y por ejemplo, estas últimas dos, digamos así, pestañitas que nos muestran aquí a nuestro lado izquierdo. Tienen que ver con lo que hay en los minijuegos. Con los dos cooperativos o competitivos que uno hace con otros jugadores en línea. Entonces aquí, por ejemplo, está un ranking. O más que todo un ranking muestra, ya vamos a ver. Aquí cargue. Muestra como un listado de invitaciones. Te mando la invitación con quiénes ya has jugado. Si ya te ha ido bien, si te ha ido mal. Cuántos puntos en cada partida. Entonces te muestra como esa tabla, pues como ese score, por así decirlo. Aquí, como ya dijimos, hay como un ranking a nivel mundial. Y entonces hay un ranking a nivel mundial, por así decirlo, en el juego. Pero como ya dijimos, no se trata de ganar, sino de aprender. Y mientras más aprendan, mejor. Ya son ganadores. ¿Listo? Y pues creo que eso sería todo. Entonces trata de aprender, conocer unas palabras, aprender su vocabulario. Familiarizarse. ¿Qué me dijiste? ¿Cómo que me familiarizar el olvido? Sí, muy bien. Y pues practicar las frases, interactuar y divertirse. De verdad. Creo que el juego sería complicado para quienes no tengan un nivel ya claro de alemán. Ah, para eso es mejor un tubolingo donde... Porque, por ejemplo, el tutorial, ese sí trae traducciones. Pero el juego en sí no tiene esas traducciones. Exacto. Pero para alguien como nosotros, o como los niños de nuestro colegio, y ya tienen una... Ya se escala como... Y pueden formular frases y pueden entenderse y todo eso. El juego les ayudaría mucho para reflexionar su vocabulario y en su futuro ampliarlo. Como es exacto. Para los de sexto, que vienen a ver vocabulario para que... Y el cambio... Y les vendría de maravilla. Ajá. Vocabulario muy... No, de verdad. Le debo muchas aplicaciones a esto. Tiene ventajas, pero muchísimas más ventajas. Así es, verdad. Ajá. Eso es muy perfecto. ¿Es esto? Y... No, pues... Muchas gracias. Espero que les haya gustado. De verdad, les recomendaba esta aplicación. Aprende alemán, la ciudad de las palabras. Se divertirán bastante y lo recomendamos. Muchas gracias por escucharnos. Gracias.